ok entonces retomando el punto la norma dice que ese tipo de gasto al que se refiere lo que está aquí en el punto que se encontró en el punto que se encontró ella me dice que no es admitido no lo reconoce si es un gasto que no se pagó si no se pagó el gasto no se debe reconocer porque porque la provisión obviamente son estrategias veces que utilizan los empresarios vamos a simular por ejemplo una factura de que este gasto se va a pagar con el objetivo a veces de afectar el impuesto por lo tanto y no templa de esa mano no se materializa no o recuérdeme por favor para yo facilitarle posiblemente mañana pero en el transcurso de la semana para facilitarle por favor lo tipo de renglón de los tipos de lo que son las provisiones que no son admitidas por para fines de efecto de impuestos estaba hablando ahorita mayra y creo que era quien de ir o link que no escuchaba donde anda ahora están por ahí ok entonces bien lo escucho cortado me escucha cortado tú me escuchas cortado Karina, tú me escuchas si maestro lo escucho bien y ya se me escucha que si me escucha ya se maestro, se escucha ok, pues entonces Eirolin, tú tienes que revisar tu conectividad bien, vamos a abrir entonces, vamos a abrir lo que es el diario general para trabajar con los asientos y ya vamos a entonces que tomamos para iniciar con la parte práctica nosotros en la auditoría usted se dio cuenta que ellos tienen 7 mil pesos desembolsados para mantenimiento del vehículo correspondiente al año dictado según la factura pero la empresa lo paga con fecha del año siguiente ya escuchamos ahí tal y como estuvo leyendo en la norma el compañero Robert que ella establece que ese tipo de gasto como ella no lo pagó entonces eso hay que trabajarlo contra la cuenta de lo que es utilidades del periodo por lo tal ese gasto por favor miren hay que hacer lo siguiente vamos a ver nosotros utilizamos cuenta de gasto en la pasada no recuerdo qué número llegamos a utilizar 1202 por ejemplo guión 04 ellos hicieron esto miren ellos le dieron un débito ese es el asiento original que ellos hicieron gasto de mantenimiento eso yo no tengo que plantearlo vuelvo y lo reitero en el proceso de auditoría ese asiento no tengo que hacerlo el que yo tengo que recomendar es el asiento mío ya sea el de reclasificación o de ajuste en ese caso por mantenimiento de vehículo ellos le dieron un gasto y obviamente crearon un pasivo eso fue lo que ellos hicieron crearon un pasivo porque ellos no lo desembolsaron si ellos le desembolsan usted no se encuentra con ese tipo de casos dije que se pagó posterior no porque ellos lo pagaron al contado pero no fue así entonces crearon un pasivo por ejemplo vamos a suponer que fue ese tipo de cuenta que utilizaron en el pasivo que se llama servicio por pagar servicio por pagar vamos a suponer que se le llama esa cuenta en el catálogo en el registro original ese se le llama ¿verdad? ok mira tú tienes un pasivo ahí que ese pasivo no es cierto porque tú no lo vas a pagar ahora entonces para para que eso no tenga un efecto en el resultado hay que hacer un asiento que puede ser un asiento de reclasificación o un asiento de ajuste ahora bien por favor centro de ajuste o de reclasificación profesor escucha ¿quién? aquí profesor Yacer dígamelo Yacer para mí profesor es uno de ajuste vamos a escuchar qué dicen los demás a ver si están de acuerdo contigo por favor ¿quién corrobora o lo refutan a él? ¿dónde está Karina? Sí maestro yo pienso lo mismo que debe ser un asiento de ajuste porque la cuenta está bien lo único que está mal es la fecha exactamente yo también yo también maestro es lo que veo colaboro con Karina y con Yacer ok entonces es cierto es un asiento de ajuste porque usted va a normalizar como tal un resultado y con esto yo no estoy cambiando la fecha a la fatura el pasivo se va a quedar igual el pasivo se va a quedar ahí como está registrado en la deuda lo único que la norma me dice y lo leyó Robert que yo tengo que reconocer esto darle para atrás resultados por ejemplo una cuenta del capital que es resultado el resultado del periodo por ejemplo la 3101-103 se llama utilidades del periodo eso es lo que me dice la norma mira esas utilidades del periodo ahí tiene que disminuir llévame ese efecto de esos 7000 contra eso porque usted no lo va a pagar ahora no lo va a pagar ahora y entonces esa que yo tengo en el débito aquí esa que está en el débito que es el gasto le doy un crédito para que quede sin el gasto sin el gasto de esa transacción va a quedar entonces sin efecto por eso le decía yo no tengo que proponer ese primer asiento yo lo estoy haciendo porque de entrada tengo que analizar cómo va el asiento original a quien debito y a quien acredito para yo saber entonces cómo voy a proponer el asiento de ajuste o de reclasificación es un asiento de ajuste correcto perdón correcto entonces ahí ustedes le ponen su comentario registrando ¿verdad? asiento de ajuste de de mantenimiento no le tienen que poner de mantenimiento de gasto pagado posterior al periodo por ejemplo posterior al periodo simple lo hacemos así ya en la parte que tiene que ver con lo que es el impuesto diferido el impuesto sobre la renta esa es otra cosa esa norma trata de lo que es el impuesto diferido bien que cuando usted está trabajando en estado financiero a nivel de lo que es la declaración jurada también eso tiene un tratamiento muy especial me imagino que si ustedes dieron un impuesto sobre la renta que de hecho lo vieron porque ustedes llegaban que ver eso sí que excusa me quedará mi carta está afuera verdad mi carta no está conectada con nosotros porque ya se le dañó el teléfono y ahora ella no está en el grupo pues bien entonces lo que le digo es en el tema de lo que es el impuesto sobre la renta eso va a generar una diferencia en el sentido de que el 27% de esos 7 mil pesos es lo que te genera a ti la parte de lo que es el pago del impuesto el 27% cuando porque yo le estoy dando para atrás a 7 mil pesos estoy disminuyendo en este caso aumentando la renta en 7 mil pesos el beneficio como por ejemplo miren aquí yo tengo 7 mil pesos que es la transacción como tal pero la ley me dice que como eso está aumentando en 7 mil pesos el beneficio ahora para pagar impuestos esa transacción tiene que pagar 1.890 pesos de impuestos por yo registrado y también por yo estar provisionando ese gasto ahí y no materializándolo yo tengo que pagar por encima del beneficio real del resultado tengo que pagar 1.890 pesos porque él me estaba diciendo que habían 7 mil pesos de gasto que ahora yo le estoy diciendo que no porque yo se lo estoy automáticamente ajustando le estoy diciendo no yo te voy a ajustar eso y obviamente el resultado que tú tenías anterior te está aumentando en 1.890 pesos adicional el impuesto sobre la renta entonces la norma como tal a eso que le atribuye y le da el tratamiento del famoso del famoso impuesto sobre la renta diferido que se convierte que se convierte en un impuesto sobre la renta diferido en este caso de pasivo contra uno de activo porque se convierte en un impuesto sobre la renta diferido de pasivo contra uno de activo porque es una diferencia temporaria por el tipo de gasto porque es temporaria porque realmente tú lo vas a pagar el gasto lo vas a pagar pero no ahora lo vas a pagar posteriormente en el periodo siguiente cuando sea entonces tú no te puedes aprovechar el gasto ahora tú tienes que aprovecharlo en el próximo año tú lo vas a dejar registrado ok pero no te puede aprovechar lo que es el gasto directo en la declaración que se va a ejecutar por lo tanto te va a generar lo que es un impuesto sobre la renta diferido bien entonces la parte de de la auditoría cuando entra lo que es al impuesto como te hace ese tipo de análisis de ahí va a depender se le va a dar débito a una cuenta de por ejemplo 1106 vamos a suponer 1106 01 o 1106 vamos a ponerle 1106 nada más en este caso de este catálogo que se llama impuesto sobre la renta diferido activo lo voy a abreviar impuesto sobre la renta diferido activo de 1890 pesos entonces lo voy a cargar a un pasivo que es de impuesto sobre la renta pero de pasivo porque yo se lo voy a pagar ese mecanismo dándole a un pasivo y llevándolo a un agua entonces aquí miren nosotros en el comentario le ponemos registrando impuesto impuesto sobre la renta diferido del gasto pagado pagado posteriormente 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 entonces ustedes dirán ok como impuesto me va a aumentar en 1890 adicional al impuesto que yo tenía aprovisionado y que iba a pagar realmente usted dirá pero entonces esto que yo estoy llevando al activo como yo lo voy a compensar como lo hago bueno la ley entonces lo que te dice a ti es la norma que en el próximo ejercicio entonces tú te vas a compensar eso en el próximo ejercicio yo descargo esto que está aquí de impuestos e impuestos sobre la renta diferido activo yo lo descargo contra la cuenta de resultado o de gasto y ahí entonces yo lo aprovecho porque yo lo pagué allá en 2021 no en los estados financieros del 2020 ese es el tratamiento ok bien antes de continuar con el otro acento necesito por favor que planteen si hay una pregunta algún alguna inquietud o sugerencia por favor necesito antes de continuar antes de continuar con el segundo de esta noche por favor dígame dijimos que era algo temporal óyeme ya sé tú tienes que resolver ese tema de la conectividad tuya que no se escucha nada dale a ver la pregunta decimos es diferido es temporal dime no te escuché bien es diferido el activo porque es un gasto temporal exactamente el gasto es real es real si nos vamos al fondo el gasto es real porque tiene hasta comprobante y todo lo único que por un mecanismo de lo que es la ley del impuesto el código tributario 1192 la ley y la norma la la NIC la o la NIC número 12 me dice a mí que en ese caso yo debo hacer ese proceso yo tengo que darle al gasto para atrás y tengo que reconocer un impuesto diferido activo contra un pasivo en ese caso por ese tipo de transacción porque yo lo voy a aprovechar en el próximo año yo lo tengo registrado pero la ley dice no pero tú no lo vas a pagar ahora como usted lo va a pagar en 2021 entonces hágame este proceso que fue lo que hicimos aquí fue lo que hicimos aquí en este el asiento de ajuste dámele el ajuste de contra la cuenta de utilidades reversame ese gasto para atrás y como el gasto que yo estoy aquí al darle un débito aquí a ella automáticamente va a aumentar entonces aumentar el 1890 pesos yo tengo yo tengo que reconocer lo que es el impuesto diferido activo eso es lo que pasa y allá en el 2021 cuando yo he estado financiero yo me voy a topetar yo como editor de nuevo que yo hice este proceso y que lo entonces ahí si hay beneficio en la empresa tengo que determinar entonces para descargarlo lo descargo entonces contra la cuenta de utilidades o lo descargo con una cuenta de gasto bien ok ya entendí ok entonces ahora vamos con el segundo que dice el segundo quiero por favor que me ayuden al final del periodo contable la auditoría encontró que la empresa tiene materiales al inicio del periodo por la suma de 95 mil al final del periodo al pasar el inventario a los materiales se encontró que solo existe la suma de 45 mil pero tenía registrado como gasto de materiales la suma de 35 mil hay el asiento antes y después del cierre ok en resumen 95 vamos a suponer que al inicio fue lo que se compró 95 pero cuando usted hizo el inventario final son 45 pero cuando usted va a la cuenta a la parte de lo que es el gasto solamente hay 35 entonces realmente si hacemos un análisis ahí brevemente cuánto es lo que hay registrado contra lo que se encontró en existencia realmente 10 mil de diferencia seguro no el profesor pregunta 10 mil de diferencia es cuánto hay registrado en sí no hay como dice cuánto hay registrado 35 y en inventario usted hizo un levantamiento y le quedan en existencia 45 45 35 registrados y 45 existencias pero dice cuando usted hace el análisis en su prueba y verifica dice que se compran 45 hay una diferencia de 15 mil asiento antes antes entre paréntesis le voy a poner el gasto entonces ellos lo que hicieron fue cuando ellos llevaron el gasto de materiales ellos reconocer el gasto 62 0 2 y 0 6 por ejemplo el gasto de material el micrófono por favor ellos le dieron un débito a gasto de materiales eso fue el asiento que ellos hicieron cuando iban haciendo el proceso y un y un crédito a la cuenta de lo que es el activo de gasto pagado por anticipado o materiales en este caso de oficina vamos a ponerle inventario para que no se confundan inventario de materiales de oficina recuerde que la empresa no es solamente el inventario que vende que tiene en su poder es también los materiales de oficina que se compran en albor mayor en masa que no se consumen todo 35 mil eso fue lo que hicieron le dieron 35 mil en su asiento claro ellos lo fueron haciendo por meses eso se fue acumulando ahí eso haciendo el asiento que ellos hacían cada vez o el que se hace mensual es ese se repite si es 12 meses que es el periodo contable entonces hicieron 12 veces ese enviento por el valor que corresponde de cada mes lo único que al sumar al final del periodo va a dar los 35 que fue lo que se encontró ok entonces que pasa que ahí ellos dijeron bueno registrando gastos de materiales de oficinas y no se le olviden que tienen que poner todo correspondiente al periodo por ejemplo periodo del 2020 ok entonces que pasa compra inicial ¿verdad? operación aérea compra inicial 95 ya el gasto que lo 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 conozco el gasto son 35 la diferencia entre lo inicial y lo que se gastó son 60 ¿verdad? son 60 pero yo a eso tengo que decirle vamos a rebajarle lo que es el inventario final porque nosotros dijimos que se hizo un inventario ¿sí o no? entonces en el inventario final nos dimos cuenta que hay 45 ok ahí tiene que tirarme o un efecto cero la diferencia mírenlo ahí entonces me da una diferencia ¿lo ven? 15.000 15.000 entonces esos mil ¿dónde están? si no están ¿los debilizaron a gasto? como auditor debe proponer ¿qué tipo de asiento es ese entonces? el de los 15 vamos a ver yo nada más veo dos o tres personas aquí participando por favor veo a los demás callados profesor sería un asiento de ajuste ¿quién dijo ahí? ¿quién? ¿Bren? ¿Bren? sí ¿quién más dice? un asiento de ajuste maestro Karine es un asiento que lleva al valor real el valor que se consumió fueron 60 no 60 no perdón 50 15 35 que se llevó al gasto y solamente contabilizaron 35 entonces 50 que se consumieron y 45 que quedaron son los 95 que se compró entonces hay que actuarlo a gasto ¿verdad? hay que hacer que el mismo asiento que yo hice de los 35 hay que repetirlo y cambiar el comentario hay que hacer el asiento de los 15 mil para que lleguen a los 50 ese sería el ajuste entonces el asiento exactamente el mismo asiento que ellos vinieron el mismo asiento porque ellos no hicieron la cuenta mal en ningún momento ellos lo que hicieron fue que no llevaron al gasto el valor real sí pero tampoco me dicen dónde están los materiales ok pero yo creo que hay entonces en el confín se puede ajusta que profesor que cuando se hace el inventario físico y el que está registrado lo que se hace es que se lleva la cuenta de gasto de materiales no lo escuché bien termine con cuya no lo escuché profesor no yo escucho profesor que cuando se hace el inventario en físico y el que está registrado y hay una diferencia que se registra como gasto de materiales creo que ese es el procedimiento que corresponde sí pero en este caso eso es lo que estamos haciendo gasto de materiales que se está llevando descargándolo contra el inventario sí pero profesor yo en este caso de lo que es lo que yo digo es que como eso se detectó la auditoría pero que no estaban registrados el total que se había consumido que si no que se dio cuenta cuando se hace la verificación en el conteo como quien dice físico claro y usted le dijeron que cuando le pasa la balanza le pasan los informes lo 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 estado financiero dice el estado financiero que el renglón del inventario en el caso de materiales de oficina tiene 45 cuando usted busca cuenta del gasto y busca lo que se compró originalmente hay una diferencia donde usted hace su análisis parecido a esta que yo le hice aquí esta operación aritmética que puede ser de otra forma el análisis que usted lo haga eso va a depender de la técnica eso va a depender de la técnica del auditor ok claro pásame a votar en el asiento de ajuste en el no se pondría los gastos faltantes o sea los materiales faltantes en el detalle ah si claro claro sí eh denme por favor un 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 Dime, te quiero, niña. ¿Qué fue? Dime, te quiero. 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 Voy a hacer la observación que por diferencia de valor original y lo del inventario final también. Pero con eso es suficiente. Bien, ¿qué sigue, por favor, en el otro? ¿Qué es el tercero? El tercero, vamos a ver. El tercero, por favor, ¿qué dice? Durante la revisión al año, durante la revisión al 31 de diciembre del 2020, la auditoría detecta que la empresa la compra al crédito de un terreno por un monto de 10 millones y que está registrado con un débito a la cuenta edificio y un crédito a la cuenta de efectivo en banco. ¿Qué es el tercero? Ok, lo que dice la auditoría detecta que 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 la empresa un terreno por 10 millones de pesos y está registrado con un débito a la cuenta de edificio. Y un crédito a la cuenta de efectivo. Ok, vamos a analizar eso ahí, por favor. Y necesito ahora que entre la parte de lo que es la participación de ustedes. De acuerdo a sus conocimientos, ¿cómo debió hacerse el asiento original ahí? ¿Qué ellos le dieron? Yo, maestro, puedo decirle. Voy para allá. 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 Y un crédito a la cuenta de edificio y un crédito a banco. Vamos a ver. Vamos, profesor. No, no, no. Hay una joven adelante. Creo que él es este. Sí, maestro. Lo que se observa es que se les dio un débito a la cuenta que no era. Es decir, que viendo lo que dice acá, se le debió dar un débito a la cuenta de terreno y se debió acreditar a la cuenta de efectivo, diría yo, o lo que se encuentra en el banco. El dinero con el que se compró ese dicho terreno. Y sería un asiento, cabe destacar, de reclasificación. De reclasificación. Excelente. Vamos primero a hacer eso y vamos a seguir analizando. ¿Me escucha? Sí, ya sé. Lo único que cambia a la hora de registrar es la cuenta que está debitando. Porque lo que tiene que ir es el terreno. Lo que tiene acreditado está correcto porque está hablando de una cuenta de banco. O sea, es así, claro. Profesor. Pero como la compra es el crédito, no se debería de afectar al banco si no cuenta por pagar. Compañero. Exactamente, Ebrei. Exactamente. La dos cosas están mal. Sí, pero me da así. Sí, yo no voy. La dos cosas están mal. Porque ellos hicieron aquí un asiento en concreto. El asiento de reclasificación debe ser corrigiendo tanto el débito y el crédito. Claro. Ellos debieron darle. A la 12.01. 12.01, por ejemplo, guión 01. Es rehenos. De 10 millones de pesos. Y cuenta por pagar, profesor. Exactamente. A la 21.01, en este caso, cuenta por pagar. De lo mismo, 10 millones. Ellos lo que hicieron fue que le dieron un débito a... ¿A quién fue? ¿Edificio? Un débito y un crédito a banco. Exacto. Una pregunta. ¿Registra? Ajá. ¿Por qué? A cuentas por pagar, si el dinero salió directamente del banco para pagar el terreno. Se supone que ya... No, él dice que... No, fue a crédito. Tírenlo ahí. Tírenlo ahí. A crédito. Sí, sí, sí. Dice que fue a crédito. Eso fue lo que ellos hicieron. Le dieron un crédito a banco. Pero no podían darle crédito a banco porque en ningún momento se afectó el efectivo. Sí, ahora sí entiendo. Al parecer no comprendí muy bien lo que decía el tema 3. Léalo usted mismo de nuevo, por favor. Ok. Completo. ¿Me escucha, profesor? Claro. Ante la revisión al 91 de diciembre del 2020, la auditoría detecta que la empresa la compra al crédito de un terreno por un monto de 10 millones y que está registrado con un débito a la cuenta de edificios y un crédito a la cuenta de efectivo en banco. A la derecha no tiene registrado la depreciación de ese año. Ok. Ok. A la fecha no tiene registrada la depreciación. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tasa le vamos a aplicar ahí al terreno para la depreciación? El terreno no se deprecia. ¿Quién dijo eso? ¿Mi cabrón? Sí. Y si yo te digo que sí, mi cabrón. Vamos a ver qué dicen los demás. Profesor, el terreno solo se deprecia cuando está en zona como que el suelo tiene dificultades o problemas. Profesor, ¿me escucha? Vamos, Yacet. Yo estoy con usted. El terreno sí se deprecia, pero eso es debido a ciertos acontecimientos que pueden ocurrir en el área. Como por ejemplo, si un terreno está al lado de, vamos a suponer un lago, y ese lago, debido a las lluvias, aumenta lo que es su volumen. Y este puede, este puede, profesor, lo que es opacar terreno, haciendo que el terreno pierda valor, por ejemplo. Seguimos, por favor. Seguimos, por favor. Me ha participado, Mical, 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 claro, Mical, Yacet. Bueno, entonces, lo demás, Callan otorga, entonces. Alba, Alba no dice nada porque ni por aquí está. Deirolin dice, entonces, que el terreno se deprecia, Ogani, Luis Andrés, Marcia Elizabeth, que no la siento hoy. No sé dónde anda, Matilde, Emilia, Amaira, y a Robert. Robert tuvo al principio y se desapareció. Entonces, bien. Mical tiene razón. Mical dijo, y lo dijo con una seguridad, con una seguridad de que sí, el terreno no se deprecia. Pero los demás compañeros, en el caso de Breigny y de Yacet, tienen razón. Tienen razón. El deprecio, el terreno, perdón, tiene una depreciación dependiendo si se dan acontecimientos como ellos lo plantearon. Exacto, porque son situaciones especiales, pero de por sí el terreno no se deprecia. Ya aparecen situaciones especiales por las cuales se debe, pero no exactamente. Entonces, fíjense que ahí en el párrafo le habla de que a la fecha no tenía la depreciación. Eso es para si usted se equivoca y se pone que hace un cálculo del 5%, por ejemplo. El 5% de los 10 millones a la depreciación de ese año son tantos. Y usted viene y hace un asiento llevando al gasto de depreciación y depreciación acumulada. Ahí mismo le pasan la planadora. Entonces, en ese caso, solamente lo que corresponde es la reclasificación. Bien. Asiento de reclasificación y ya. Entonces, si usted quiera ahí mismo, le puede poner, por ejemplo, el caso 2.3.1 o 3.2, ¿verdad? Caso 3.1 le pueden poner porque el caso 3, caso 3.1 y le dice no aplica depreciación, por ejemplo. No aplica depreciación, porque es un terreno. Bien. Por ejemplo, ubicado, ustedes le pueden poner ubicado en un lugar, por ejemplo, lugar estable. O le vamos a ponerlo así, estable, para que entendamos y aclaramos de cuáles son las circunstancias a veces en el que el terreno se deprecia. Entonces, yo le pongo así para dejar claro. Por ejemplo, en un lugar estable. O no vulnerable, como se le dice. Porque son los lugares, por ejemplo, la orilla a veces de un bendito río, de una cantera, ese cosa. Usted dice, tengo un terreno, usted no tiene nada. Porque está ubicado, hay una orilla de río en la costa y cada vez que hay un ciclón, usted sabe cómo viene el río y le va comiendo todos los años un poquito, todos los años. En vueltas de cinco o seis años, que pasen dos buenos ciclos en cada año de eso, usted no va a tener terreno. Eso en realidad no tiene un valor en sí. Bueno, entonces, mi gente, bien, tenemos, por favor, hay tres casos más, tres casos más, pero realmente vamos a dejarlo hasta aquí, por favor. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a retomar eso, entonces, en la próxima semana, vemos, seguimos con los casos prácticos. Recuerden, tengan pendiente, tengo que asignarle una parte práctica de eso para que lo trabajen y estén atentos, entonces, a la asignación en la plataforma. Vamos a escuchar ahora el cierre, la conclusión de ustedes, por favor, qué tal le pareció, qué aprendieron en la sesión de hoy. Profesor, yo quería hacerle una pregunta que se me pasó en el primer ejercicio. No hay problema, Adela, que aquí la agarramos. Que era en la parte del activo, activo diferido, o el impuesto creo que era. Impuesto sobre la renta diferido. Exactamente, profesor, en ese caso no había que afectar la cuenta utilidad no distribuida. No, ahí no, porque tú lo que haces es que crea el pasivo contra una cuenta de activo, como tú lo vas a recuperar el valor, cuando tú recuperarlo, lo básico que son pertenencias que se recuperan y que tú lo vas a exigir son activos. Ok. Ah, sí, 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 yo estaba confundido, porque era que estaba pagado por adelantado, ¿verdad? Ah, sí. Claro. Ok, yo pensaba que... Seguimos, por favor. Cierre, por favor, conclusiones, vamos a ver, opiniones. ¿Qué tal le pareció la sesión? ¿Qué aprendieron? ¿Qué no aprendieron? Yo entré un poquito tarde, maestro, pero... Que le decía que yo entré un poquito tarde, pero hasta donde entré, pude entender todo lo que usted explicaba. Ok. Vamos entonces, ¿qué más? Más nadie. Sí, pues entonces... Profesor, le envíe el documento de ese al grupo. En el transcurso de la semana, vi al grupo. Y el próximo lunes, nos vemos aquí en el último encuadro del mes, el próximo lunes, del mes número dos del cuatrimestre, ¿verdad? El cuatrimestre. Próximo marzo. Hablamos, por favor, cuídense. Chao. Ah, sí, próximo... Bienvenido, profesor, para uno practicar. ¿Cómo va? Sí, sí. Ok, gracias, profesor. Profesor, usted subirá... Sí, cuídese. Cuídese, cuídese. Sí, ¿cuíguete? Claro. Ya terminaste. Gracias.